esta radio aquí transmitiendo para el pueblo de dios el señor nos ha bendecido aquí en dalas con mucha extremadamente lluvia de bendición solamente que cuando uno no hace los preparativos correctos sucede de que la lluvia en vez de bendecir destruye espero que esa no sea la situación suya y espiritualmente así como la lluvia trabaja en la naturaleza así también ha de trabajar en nuestra vida gracias por sintonizar nos estamos transmitiendo en la radio local aquí en dalas texas la 9 90 am nos pueden escuchar también en su celular su tableta a través de turín sencillamente y poner allí efe casi de y usted podrá escucharnos o sencillamente pongan la 9 90 am aquellos que quisieran escuchar nuestra radio 24 horas pues es sencillo sencillamente vaya a nuestra página la verdad profética puntocom allí va a encontrar un icono un logo de la radio nuestra radio radio la verdad profética y podrá escucharnos 24 horas 7 días de la semana y seguir disfrutando de estos temas oportunos queridos hermanos mi nombre es miguel martín si usted por primera vez nos está escuchando bienvenido a su programa de la verdad profética donde estudiamos profecías estudiamos temas de crecimiento espiritual y también de liderazgo en el momento hemos estado analizando profecías profecías profundas y hermosas también porque nos inspiran a conocer el futuro del lado de dios por último quisiera agradecer a todos nuestros hermanos hermanos que se han comunicado de nueva york de florida de méxico de colombia de venezuela de europa y claro que sí aquí en texas también en justo en dallas en austin en el paso en san antonio gracias a aquellos que nos han estado escuchando a través vía internet y a todos los que se han comunicado les agradecemos sus llamadas sus consejos sus oraciones sus preguntas y aquí seguimos aquellos que quieran contactarnos pueden hacerlo al 214 205 5904 214 205 5904 allí pueden llamarnos o textear los o agregarnos a ese medio social de whatsapp y también puede agregarnos en facebook o en twitter simplemente escribiendo la verdad profética con esta mente vamos a entrar a nuestro estudio de hoy hoy tenemos un estudio interesante interesante exquisito informativo y vamos a ver un poquito de historia que va a despertar a muchas conciencias y si usted no está listo para profundizar las escrituras pues haga con nosotros la siguiente oración oremos querido dios te bendecimos te agradecemos por esta hora señor queremos invocar tu presencia tú has dicho que de ti viene el conocimiento sólo tú puedes darnos tu espíritu para comprender para entender para estudiar y sobre todo para practicar lo que nos das a entender quiero implorarte que bendigas a cada uno de los oyentes sea un hermano de edad avanzada un niño un adulto joven un ministro un anciano miembro alguien señor que hoy nos esté sintonizando imploro que toques corazones que llegues al alma tú puedes tú eres nuestro dios bendícenos en el nombre de cristo jesús también el tema de hoy se titula ya llegó el otro ángel en estos días hemos estado analizando que dios no solamente tiene la verdad de la gracia el evangelio las buenas nuevas la fe el amor la nobleza la dulzura su belleza sino que también tiene mensajes duros fuertes tremendos como el mensaje del primer ángel del segundo del tercero pero lo último que consideramos y analizamos es que no solamente tiene tres ángeles hay otro el otro ángel el ángel de apocalipsis 18 1 si usted por primera vez nos está escuchando por favor vaya a la verdad profética puntocom y allí va a encontrar los estudios anteriores el tema de hoy se titula ya llegó el otro ángel el libro de apocalipsis vamos a la biblia apocalipsis capítulo 18 versículo 1 después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo que tenía grande potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria esta es una profecía para el tiempo del fin y el mandato de dios en apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice bienaventurado o sea siete veces feliz gozoso dichoso el que lee el que lee que los que hoy en los que hoy en que las palabras de esta profecía mucha gente ahora esta bendición mucha gente no entiende que hay una bendición siete veces triplificada para el que le estudia guarda y practica las palabras de la profecía especialmente de apocalipsis el versículo sigue diciendo y guardan las cosas en ella escritas mucha gente le tiene miedo a la profecía porque porque solamente ven lo negativo ven lo que le va a ocurrir a los impíos a los pecadores a los que no cambian de vida aquellos que no dejan que cristo haga algo por ellos claro les da miedo el otro día estaba con mi hija y entró la noche y dijo papi tengo miedo me senté con ella y le dije por qué tienes miedo papi y con su manito me mostraba que estaba oscuro y le expliqué le digo genesis el miedo no es para nosotros la noche es parte de la vida es parte del sistema de dios miedo cuando uno está haciendo cosas malas miedo cuando uno no tiene a dios gen y así le digo a mi hija génesis quien está aquí me contestó dios 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 o sea dios y aquí está los ángeles y aquí está papi y seguimos caminando jugando porque estábamos en el parque usted como cristiano sólo puede tener miedo usted como humano sólo puede tener miedo a las profecías si está en pecado si no tiene cristo si no ha aceptado su protección su gracia su espíritu importante apocalipsis 13 bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía fue profecía lo que dice la biblia lo que dice el apocalipsis y guardan las cosas en ellas porque porque el tiempo está cerca hermanos vivimos en tiempos terribles críticos cruciales importantes grandes no vivimos en cualquier tiempo y hay que conocer la profecía hay que conocer a cristo en la profecía porque porque apocalipsis 1 1 dice que todo esto es la revelación de jesucristo usted no es un verdadero cristiano independientemente a qué iglesia vaya cuánta teología ha estudiado cuánto dinero tenga cuánta gente ha traído a los pies de la iglesia usted si no conoce la revelación completa de jesucristo no es cristiano y de seguro todo lo que profetiza le va a asustar en el proyecto de salvación en el plan de salvación en la agenda divina dios profetiza dar otro ángel el ángel de apocalipsis 18 1 después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia y la tierra fue alumbrada con su gloria que tan importante debiera ser esto para nosotros los adventistas del séptimo día el pueblo de dios somos adventistas porque creemos en el advenimiento quien crea en el advenimiento quien crea en los mandamientos quien crea en la palabra de dios es un adventista un adventista del séptimo día mire lo que dice en la inspiración con respecto a este otro ángel recuerden el título de hoy es el ángel ya llegó ya llegó joya de los testimonios tomo 3 página 13 dice al hacer esta obra que obra la obra de salvación la obra misionera la obra de gracia la obra de 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 reflejar el carácter de dios a la sierra esta obra estamos pregonando predicando los mensajes del primer ángel del segundo y del tercero y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria noten que la inspiración dice que el ángel de apocalipsis 18 1 el pueblo de dios debe de estar esperándolo muchos predicadores creen en el otro ángel pero el futuro lo ponen cuando dios derrame el espíritu santo no se preocupe hermano este otro ángel es la segunda venida de cristo no tiene nada que ver con nosotros falso 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 el otro ángel de apocalipsis 18 1 así como el ángel de apocalipsis 14 6 así como el ángel de apocalipsis 14 8 así como el ángel de apocalipsis 14 9 cada ángel es un mensajero y si cada ángel es un mensajero que porta que trae un mensaje lo vimos el libro primeros escritos si tiene los libros apuntes subraye llegó la hora de zarandear nuestra manera de pensar llegó la hora que voluntariamente hagamos una evaluación de lo que creemos llegó la hora la hora de preguntarnos yo sé esas cosas serán importantes si no fueron importantes primero no estuvieran en la biblia y si no fueran importantes segundo no estuviera en el espíritu de profecía imagínese si usted no lee la biblia de seguro que se está espantando con lo que leo en el espíritu de profecía pero bueno es porque se despierte y llegó la hora de ponernos las pilas espiritualmente primeros escritos página 277 dice después vi otro ángel poderoso el que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje ese ángel recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria un detallito aquí chiquitito que muchos pasan muchos dicen que ese otro ángel profetiza otra iglesia fuera de la iglesia adventista el séptimo día falso otros dicen que ese otro ángel representa el mensaje que dice que hay que salirnos de la iglesia falso y usted dice hermano hermano es que yo he leído citas que dicen que hay que ese ángel va a llamar a sacar al pueblo lo que dice apocalipsis 18 versículo 1 dice que el ángel viene y miren en el versículo 4 este es el que utilizan para decir que hay que salirnos de la iglesia si usted se ha salido de la iglesia regrese porque allá afuera se va a perder todos los que estuvieron fuera de la arca que posó se perdieron cuidado como interpretamos las cosas hay gente que debido a su situación por disgustos pleitos asuntos doctrinales se han ido de la iglesia literalmente físicamente y ellos dicen si es que la iglesia está mal se volvió a babilonia y hay que salir de ella apocalipsis 18 versículo 4 citan y otra voz del cielo hoy que decía salir de ella pueblo mío cierto parte del mensaje que va a dar el ángel es llamar a un pueblo que salga de babilonia pero la iglesia adventista no es babilonia por lo tanto ese llamado a salir de babilonia es a todas las otras iglesias que se están bebiendo el vino de babilonia y todo hijo de dios saben todas las falsidades de donde dios quiere que este pueblo salga y venga a ser parte de su pueblo lo que estoy diciendo hermanos es que este ángel tiene una parada tiene dos papeles dos fases la mayoría de la iglesia adventista entiende que este ángel va al mundo solamente pero hoy se va a llevar una sorpresota no 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 el ángel primero viene al pueblo para el pueblo para hacer una gran obra en gran voz en el mundo no importa cómo no lo pinten y no lo cuenten satélite satélite y televisión y radio y libros y publicaciones y esto y lo otro y eso no está impactando al mundo estamos haciendo ruido como todos los demás pero todavía no hemos impactado al mundo entonces escuche bien esto aquí en la cita de primeros escritos página 277 dice después de otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y luego que fuera sólo la tierra no sino que unirse su voz que iba a ser su voz la iba a unir y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje así que el grupo que solamente aplica que el ángel va directo al mundo falso primero el ángel antes de parar en el mundo por decirlo así antes de ir a babilonia las otras iglesias que no creen en el advenimiento en los mandamientos en el mensaje del juicio del santuario y todas las verdades que dios ha dado al israel moderno a la iglesia adventista del séptimo día en su momento el ángel va a llamar con poder para que salgan y vengan a ser parte del pueblo pero inicialmente dice la inspiración que la primera parada del ángel es en la iglesia en israel en su pueblo en su iglesia y allí debe unir su voz con quien con el tercero quienes tienen el mensaje del tercer ángel la iglesia adventista del séptimo día por lo tanto cuando dice que viene y une su voz con la del tercero donde une su voz en la iglesia que aprendemos aquí número uno la primera parada del ángel por decirlo así al lugar donde llega primero es a la iglesia no al mundo número uno número dos noten que no es la iglesia no ten que no es el tercer ángel no ten con cuidado de acuerdo a primeros estrictos 277 no es la iglesia no es el tercer ángel quien va en busca del otro ángel del cuarto ángel del ángel de apocalipsis 18 1 no eso quiere decir que no debemos salirnos de la iglesia porque la inspiración dice que cuando este ángel venga primero visita a la iglesia así dice dice después día otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y que iba a ser en la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje y todo no adventista el séptimo día sabe que es la iglesia 20 está el séptimo día quien desde mil 844 ha estado proclamando el mensaje del tercer ángel así que quienes tienen el mensaje del tercer ángel la iglesia adventista por lo tanto a donde llega primero el ángel a la iglesia así que si usted está viendo al ángel o en la segunda venida de cristo cuando cuando venga el fuerte pregón no primero para en casa es que es ridículo decir que dios quiera darle algo al mundo corregir al mundo instruir al mundo sin instruir primero a su pueblo a su gente a sus hijos sigo leyendo si viene primero a la iglesia donde está el mensaje del tercer ángel a que viene página 277 dice así cuando ese ángel viene a la iglesia cuando ese mensaje viene a la iglesia así se prepara el pueblo de dios aquí viene el ángel a preparar al pueblo de dios queridos hermanos cualquier cosa que proclame ser el mensaje del otro ángel y no venga a la iglesia en vez de eso la iglesia o los miembros o pastores se deban de salir independizar de la iglesia para hacer sus propias iglesias y etcétera 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 ese no es el mensaje porque el ángel se une al tercero y dónde está el tercero en donde le dejó el señor en la iglesia la primera parada del ángel es en la iglesia el ángel viene a la iglesia el ángel el mensaje se une al tercero para preparar a quien al mundo no primero al pueblo de dios lo vuelvo a leer primeros escritos página 277 después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y un ese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje sigue diciendo más abajo así se prepara el pueblo de dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltar vi cuando ese ángel vino a la iglesia cuando ese mensaje llegó y se unió al tercer mensaje vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima ese es el mensaje y en la iglesia y se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel queridos hermanos si por alguna razón usted ha salido a darse un paseo con cualquier otro mensaje que no sea dentro de la iglesia dentro de los límites de israel es probable que usted nunca regrese a menos que despierte ahora la pregunta entonces es ya llegó este otro ángel este otro mensaje en el estudio anterior o estudios anteriores ya hemos demostrado que el ángel es un mensaje pero leo primeros escritos 277 dice así este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel esto está mejor a quien mandó dios el primer ángel o primer mensaje a su pueblo no al mundo una vez el pueblo lo recibió el pueblo lo llevó al mundo a quien mandó el mensaje del segundo ángel primero al pueblo los capacitó y luego lo dieron al mundo a quien mandó dios el mensaje del tercer ángel primero al pueblo y luego lo mandó al mundo ya me están entendiendo estamos captando a quien manda dios según lo que acabo de leer este mensaje adicional este ángel de apocalipsis 18 1 a quien llega primero donde para antes de hacer un llamado mundial de que los hijos de dios en todas las otras religiones vengan a ser parte del pueblo primero en el pueblo primero en la iglesia muy bien dicho esto hermanos qué dice la palabra de dios ya ha venido este ángel voy a leerles una profecía profunda profunda apúntela apúntela dice la palabra de dios en el libro de isaías isaías capítulo 59 versículos voy a leer el versículo 1 2 y luego vamos a leer el versículo 14 y 15 mire que dice aquí la palabra de dios profecía aquí que no se ha cortado la mano de jehová para salvarlo o sea dios quiere seguir salvando ni hace agravado su oído para huir y ese es interesante queridos hermanos nosotros que tenemos la verdad no llenamos estadios y otros llenan estadios porque porque nosotros teniendo la verdad a veces no podemos levantar un enfermo porque nosotros que nosotros que tenemos la verdad hablamos y hablamos y no impactamos por qué y que dice la palabra profética isaías 59 versículo 1 versos 2 dice ahora más por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro dios y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír así que la multiplicidad y multiplicación de nuestros pecados dios no está oyendo oraciones y dios ve una división entre nosotros y él y que tiene que ver esto con el otro ángel nada la casualidad que siempre que dios manda un mensaje es cuando el pueblo está rebelde cuando el pueblo está mal cuando el pueblo se está desviendo y nosotros nos llegamos la boca así de decir que somos el pueblo pero no queremos reconocer que estamos en la peor condición espiritual según apocalipsis 3 versos 14 al 20 una condición laudicense si somos el pueblo pero un pueblo muy mal los pecados muchos hacemos vigilias y oramos y ayunamos y el señor los oídos cerrados por eso es que mucha de nuestra gente se está muriendo con que con cáncer mucha o es que es el tiempo el tiempo del fin o por desobediencia cuánta gente se murió en el pueblo israel cuando salió de egipto cuánta hermanos se murieron los desobedientes dice que no había ni un enfermo pero nosotros el pueblo adventista hablamos tanto de salud y nuestra gente se está muriendo de que de cáncer de cánceres isaías lo dice nuestros pecados nuestras abominaciones nuestras rebeldías nos han separado de dios proseguimos isaías 59 versículos 13 al cap al 15 prevaricar y mentir contra jehová otro pecado mentira y tornar en pos de nuestro dios hablar calumnia y rebelión concebir y preferir corazón de corazón palabras de mentira debido a esto y el derecho se retiró y la justicia se puso donde lejos porque la verdad tropezó en la plaza qué pasó cuando la verdad del cielo en cristo vino donde tropezó en su propio pueblo no en el mundo los registros sagrados dicen que los que rechazaron el hijo de dios la verdad santífica de ese entonces la verdad presente de ese entonces no fue el mundo fue el pueblo quienes rechazaron la verdad presente de isaías el pueblo de judá quienes rechazaron la verdad presente en los días de cual el bautista el pueblo donde creen ustedes hermanos que esta profecía se ha vuelto a cumplir isaías 59 versículo 14 y el derecho se retiró y la justicia se puso donde lejos a eso no se aplica a nosotros hay usted es muy fanático usted es un legalista un fariseo mi hermano hable del amor de jesús 24 horas con el señor de la mano claro usted quiere tener a jesús de la mano y a tres mujeres al lado o tener a jesús de la mano jugando playstation o a jesús al lado y haciendo otras cosas que solo ustedes saben eso no es tener a jesús lo tenemos lejos nos pasa lo de pedro pedro como sería jesús de lejos tenía miedo en ese momento estaba mostrando hipocresía o señor todos te pueden negar yo tengo años en la iglesia o yo 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 tengo familia de pastores yo yo vengo de una línea especial nosotros somos los adventistas del séptimo día y sería 59 versículo 14 el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir pero si no lo entendió dice el versículo 15 y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal el que dice que las cosas están mal él no se va de la iglesia él no se va del pueblo de dios ella no se va fue puesto preso y vio lo que va y desagradó en sus ojos porque pereció el derecho tremendo tremendo palabra de dios será cierto esto será esto dice el libro joya de los testimonios tomo 3 mire lo que dice hermanos tomen notas mis queridos hermanos pasen la voz inviten a otros nuestro programa en vivo la nueva cuenta m aquí en el metroplex de dallas es de lunes a jueves de lunes a jueves 6 a 7 pm y si usted quiere seguir escuchando nuestros temas puede hacer nuestra radio en línea nuestra radio en internet siete días 24 horas sencillamente vaya a nuestra página oficial la verdad profética puntocom y allí va a poder sintonizar nuestra radio cuando guste y cuando quiera pero pase la voz hay que alzar la voz el tiempo de gracias está terminando y la mayoría está tranquilo no se preocupe todo está bien yo soy parte del pueblo de dios pero no me moleste pues lamento decirle que miguel martín ha llegado para molestar para inquietar para invitarnos a reconsiderar nuestra condición juega los testimonios tomo 3 vamos a ir a la página 328 vamos a ver qué dice aquí la inspiración listos guau interesante interesante es decir estoy leyendo en la voy a leer en la 328 pero comienzo en la 327 juega los testimonios tomo 3 página 327 y 328 dice si la inspiración las escrituras las que las escrituras no las escrituras describen las condiciones en que se encontrará el mundo en vísperas de la segunda venida del señor el apóstol santiago traza un cuadro de la codicia y la opresión que entonces dominarán profecía dice él ya hubo ahora o ricos o sabéis ha llegado tesoros para los postreros días y aquí el jornal de los obreros que han cegado nuestras tierras y el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros clama y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis cebado nuestros corazones como en el día de sacrificios habéis condenado y muerto a quien al justo lo mismo que dijo isaías lo dice santiago 5 del 1 al 6 habéis condenado y muerto al justo y él no os resiste ojo y oído tal es el cuadro del estado actual de las cosas y antes de que lea lo que voy a leer dice la misma iglesia de quien está hablando ahora tal es el cuadro del estado actual de cosas y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en la cárcel y biología va y desagradó en sus ojos porque pereció el derecho y salidas 59 14 la iglesia misma que debería ser columna y sostén de la verdad fomenta el amor egoísta a los placeres así que lo que está diciendo el hermano miguel martín es cosas lo que la inspiración está diciendo es quizá ya 59 se aplica a nuestro tiempo y específicamente a nuestra iglesia porque no hay prosperidad espiritual estamos creciendo en números pero no espiritualmente estamos creciendo en dinero pero no espiritualmente estamos creciendo en universidades proyectos grandes mundiales si el mundo dice guau los adventistas pero dios dice yo no los estoy escuchando porque ustedes se han revelado ustedes viven en pecado se están apartando de los caminos correctos la iglesia mismo ha vivido y salida 59 14 y 15 ha echado afuera la verdad a los que predican estas cosas no los quieren ni cerca pero alabado sea el señor miguel martín aunque lo saquen por la ventana ahí va a estar aquí voy a estar vamos a seguir hacia adelante y si usted es uno de esos fieles que está alzando la voz que cree en esto no se desanime no se vaya de la iglesia no se aleje aunque está profetizado que israel la iglesia el pueblo va a cumplir perfecta y exactamente y salía 59 14 versos 14 y 15 mira está hay más citas pero voy a darle una más porque el tiempo ha volado si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al 2 14 2 0 5 5 9 0 4 puede llamarnos puede escribirnos coméntenos y si usted no ve que esto es así dígame cómo es porque si hay que aprender vamos a aprender también nosotros aprendemos y desaprendemos pero no se engañe si dios dice que las cosas están mal las cosas están mal mire lo que dice hermanos estoy en testimonios para los ministros usted lo puede leer en su tiempo libre todo el capítulo capítulo 14 página 347 dice exhortaciones a la verdad y la lealtad ok y voy a leer en la 356 un engaño fatal hay un engaño terrible y fatal en que puede caer la mente humana debido a que los hombres están en puestos de confianza está hablando de la iglesia testimonios para ministros 356 estoy leyendo del libro antiguo debido a que los hombres están en puestos de confianza relacionados con la obra de dios se exaltan en su propia estima y no no disierne que otras almas tan precios a la vista a la vista de dios como la suya propia son descuidadas las almas en la iglesia son descuidadas y tratadas con tosquedad maltratadas almas en la iglesia heridas almas en la iglesia y abandonadas almas en la iglesia para morir y que tiene que ver esto con isaías 59 el tiempo está volando así que yo también voy a volar un poquito aquí vamos a testimonios para los ministros página 358 sigue ella comentando y dice sí tengo dice vamos a ver aquí se me extravió el párrafo sí tengo un mensaje para vosotros busca a jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje le está hablando al pueblo de que limpio su camino y el hombre indicó sus pensamientos y vuelva hacia jehová el párrafo que sigue dice y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia pues de justicia se vistió como en una coraza con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto hermanos isaías 59 del 14 en adelante ella dice que se está jugando con fuego extraño hay un engaño fatal se están descuidando las almas isaías se ha cumplido pero no solo eso la 359 no encuentro descanso de espíritu una escena tras otra es presentada en símbolos delante de mí y no hallo descanso hasta que comienzo a escribir el asunto en el centro de la obra las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta y la asociación general o sea y la conferencia general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios y qué tiene que ver esto qué tiene que ver todo esto con el otro ángel bueno mis queridos hermanos ya el tiempo ha volado voy cerrando llegó ya llegó el otro ángel en el libro mensajes selectos mensajes selectos si usted tiene este libro por favor compre si lo tiene léalo si no lo tiene cómprelo búsquelo porque hoy va a escuchar algo tremendo que uno a veces dice señor será cierto señor porque porque padre si nosotros somos tu pueblo nosotros debiéramos de estar bien cuál es el problema señor mire lo que dice en mensajes selectos mensajes selectos y vamos a ver aquí en la página 276 ojo y oído hermanos será que el señor ha mandado verdad y la iglesia lo ha rechazado mis hermanos eso no es nuevo lo nuevo será que va a ser usted con el mensaje que dios esté mandando ahora dice así la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en el estado de minneápolis contra minneápolis contra el mensaje del señor expuesto por los pastores por los hermanos wagoner y jones suscitando esa oposición satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del espíritu santo que dios anhelaba impartirles el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo tal como los apóstoles la proclamaron después del día de pentecostés miren lo que pasó en minneápolis miren lo que yo sigo ahora trajeron miren lo que satanás hizo que la iglesia rechazada en esta conferencia fue resistida fue rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria apocalipsis 18 1 y en gran medida esta es una profecía y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos es la iglesia quienes son a quienes vino primero al mensaje de apocalipsis 18 1 a la iglesia y en la iglesia a los líderes cuando hermanos graves esta fecha porque vamos a empezar a escucharla más seguido 1888 que mensaje el mensaje de la justificación por la fe a quien vino primero al mundo o a la iglesia a la iglesia y a la iglesia a quienes llegó primero a los miembros o a los líderes a la conferencia general y que pasó se rechazó rechazamos la oportunidad de habernos preparado como noé para dar el mensaje en su tiempo como jeremías para dar el mensaje en su tiempo como juan el bautista para dar el mensaje en su tiempo como los apóstoles después de que se prepararon dios quiso en 1888 derramar su espíritu y llevar a la iglesia a tener una experiencia como los apóstoles pero fue rechazada fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria apocalipsis 18 1 y queridos hermanos el tiempo se me está terminando hombre y en gran medida mensajes selectos todo uno página 276 y si lo va a buscar por capítulo busque el capítulo 31 la ley en gálatas capítulo 31 página 276 en el libro antiguo viejo porque hasta eso nos han cambiado fue rechazada la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos conclusión estoy diciendo hermanos y estoy leyendo que dios ya mandó ese mensaje el mensaje del ángel de apocalipsis 18 1 el que debe a unirse a los tres de apocalipsis 14 ya vino y fue rechazado y en el rechazo hasta hoy esta verdad no la recibe el pueblo el mundo ni el pueblo ni el mundo debido al rechazo de esta verdad dios no ha podido derramar su espíritu por eso es que Isaías 59 se cumple la perfección la justicia la verdad la equidad fue echada fuera hasta donde dejaron que llegara a la puerta que hará usted hoy con el mensaje lo rechazará irá corriendo a preguntar qué opina hermano tal usted cree que debo de seguir oyendo esto hay hermanos que por prejuicio no están escuchando estos temas y se lo están perdiendo pero usted no deje que el prejuicio le gane vaya a la biblia vaya al espíritu de profecía y confirme que como pueblo nos hemos atrasado no porque dios quiera no hemos podido impactar al mundo no porque dios no quiera sino porque como los judíos hemos rechazado la verdad presente para este entonces hermanos me quedan tres minutos y quiero decirle nosotros condenamos a muchos porque no aceptan el sábado condenamos a muchas otras religiones porque no aceptan la verdad presente que tenemos el advenimiento la inmortalidad del alma el tema del infierno etc etc pero nosotros que estamos mejor que ellos vamos a seguir estudiando qué pasó en minneápolis que trajo dios en 1888 quienes fueron wagner y jones esto lo debe saber usted queridos hermanos dios me los bendiga no cumplamos isaía 59 pongámonos de parte de la verdad de parte del mensaje ya llegó el ángel pero fue que rechazado échele pluma vino en 1888 y estamos en el 2015 cuántas décadas llevamos rechazando el mensaje porque si alguien dice que lo hemos recibido donde están los resultados donde está la presencia de dios donde está el poder del espíritu santo que él quiso dar como en los días apostólicos hermanos no nos estoy hablando del futuro les estoy hablando de lo que hemos hecho hace más de 100 años seguiremos rechazando sabía usted que ya había venido este ángel sabía usted que hay otro ángel aparte de los tres espero que no se haya estancado ha sido un placer queridos hermanos este fue su programa la verdad profética nos despedimos con una oración me queda un minuto querido dios quiero implorar de padre que despiertes a tu pueblo que nos despiertes que podamos darle la bienvenida a ese otro ángel a ese otro mensaje que llevamos más de 100 años estamos rechazándolo oh dios que este día pueda ser un nuevo comienzo en la vida de lo que nos han escuchado para la honra y gloria de cristo jesús amén 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 Gracias.